Pues es el momento de buscar ya el comentario hoy de Esperanza Aguirre. No va a hablar de cospedales o déficit, pero antes me gustaría plantearle dos cuestiones. Esperanza Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Bueno, ayer se habló en la Junta del PP, en la reunión de la Dirección de Corrupción, y usted decía al llegar que estaba a ocho horas. No, no, no se habló ayer de corrupción en absoluto. En el Comité Ejecutivo del PP no se habló. Se habló de economía, de paro y de las reformas que está haciendo el Gobierno. Y cuando nos dicen que no había ningún miedo a lo que dijera Luis Bárcenas, ¿no se dijo en ningún momento eso tampoco? No, 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 eso se diría luego en la rueda de prensa. Decía usted que estaba bochornada, antes de entrar en la reunión, de las cosas que se estaban publicando de corrupción. Pues sí, es que es completamente cierto. Yo creo que una de las señas de identidad del PP, cuando llegó al poder la primera vez en el año 96, era poner fin a aquella década de corrupción que llevaban los socialistas, con aquello de, en fin, la Guardia Civil, el Boletín Oficial del Estado, la Cruz Roja, el Banco de España, Filesa, Malesa y todas esas cuestiones, Juan Guerra, Roldán, etcétera. Y yo creo que los éxitos electorales del Partido Popular, pues fueron debidos en gran medida a que los ciudadanos identificaban al PP con honradez, con limpieza y, sobre todo, con respeto al dinero de todos. En definitiva, que para muchos ciudadanos la honradez y la limpieza son las señas de identidad del PP y lo siguen siendo para muchísimos de nuestros votantes, militantes y dirigentes. Y hay que reconocer, además, que en la legislatura segunda de Aznar, cuando tenía mayoría absoluta, pues no se varió para nada esa imagen y eso que las mayorías absolutas no son buenas compañeras en estos casos. Pues fue después, a partir del 2009, cuando se ha ensombrecido el panorama del PP, cuando surge lo de Gürtel, que parecía una cosa menor y resulta que había implicadas no solamente personajillos de segunda, sino, bueno, pues el tesorero, el gerente del partido. Bueno, hay también un titular hoy en El Mundo que dice que la Comunidad de Madrid pagó gastos del PP según Hacienda. El viceconsejero Viejo abonó 178.000 euros de dinero público a una empresa de Gürtel para actos electorales. Y decíamos que López Viejo fue fulminado por Esperanza Aguirre cuando se relacionó con la trama. Efectivamente, lo he escuchado hace un minuto, pero no he tenido oportunidad todavía de leer El Mundo. Me extraña, pero, en fin, López Viejo fue fulminado, como dice usted, muy bien, mucho antes de que lo imputaran. Bueno, pues Cospedal, ¿y el déficit es el comentario de hoy? Pues sí, porque es que en Castilla-La Mancha el déficit, al cerrar el ejercicio 2011, era del 7,8%. Un auténtico disparate fruto de la política socialista de creer que las deudas no se pagaron nunca. O peor todavía, no que no se paguen nunca, sino que las pagarán nuestros nietos o bisnietos. Y resulta que en menos de año y medio, al frente de su gobierno, María Dolores de Cospedal ha conseguido que el ejercicio 2012 se cerrará con un déficit del 1,4%. Es decir, que ha conseguido reducir el déficit más de 6 puntos. Lo que es todo un récord que merece el aplauso de todos y que merece ser estudiado para después ser imitado por todas las administraciones. Y resulta que el truco es muy sencillo, tan sencillo que da vergüenza reconocer que es un gran hallazgo cuando descubrirlo estaba al alcance de cualquiera, tan sencillo como gastar menos. Y para eso, para gastar menos, pues ha tenido que suprimir muchos altos cargos, muchos entes públicos, muchos delegados provinciales de la Junta, mucho personal eventual. Ha cerrado la embajada en Bruselas, el defensor del pueblo, el Consejo Económico y Social, y le ha quitado el sueldo a los diputados autonómicos. Pues está tramitando reducir a la mitad el número de diputados. Pues bueno, es verdad que al gastar menos, algunos salen perjudicados, pero la mayoría de los ciudadanos sale muy beneficiada. Porque no olvidemos que cuando los gobiernos son austeros, los ciudadanos son prósperos. Cospedal lo sabe y lo practica. Esperanza Aguirre, gracias, buenos días. Buenos días.